Estamos preparando en la dirección de registro civil el llevar a cabo un matrimonio colectivo. Todavía no tenemos los detalles, pero seguramente en los próximos días lo vamos a dar a conocer para que se acerquen, para que lleven a cabo todos los trámites y aprovechen de esta manera los beneficios que les otorga el ayuntamiento. Mira, recibimos la indicación del señor presidente, el doctor Leopoldo Domínguez, de llevar a cabo matrimonios comunitarios el día 14 de febrero, por lo cual ya lanzamos la convocatoria a la ciudadanía para invitarlos a participar dentro de este evento matrimonial. La idea es que sea gratuito por indicaciones del presidente y con los requisitos que marca la ley. Estamos buscando que sea un número mayor a 200 parejas. Mira, habitualmente es una fecha en que la mayoría le da por casarse, por lo cual hacemos la invitación extensiva a todos los ciudadanos que estén en posibilidades de hacerlo, para que vengan a traer sus documentos a las oficinas de registro civil de aquí de Presidencia o a las oficialías.